A la China de la Policía. Los de la Uchers, 34 y 35, también nos acompañan. El 34 de la semana, la Asociación San Vicente, al campo de Europa, el 35. La Asociación Antáña, la Asociación Cuestes de San Buen. La Asociación Antáña, la Asociación Cuestes de San Buen. La Asociación Cuestes de San Buen.